Los gatos pueden modular sus ronroneos para lograr sus fines. El ronroneo es un mecanismo base del metabolismo del gato y este se da cuando el animal está relajado. Los gatos domésticos modulan su ronroneo habitual dando un sonido de frecuencia más alta o más baja con la finalidad de estar a gusto. Pero si descubren que su dueño presenta algún tipo de debilidad, lo modulan para evocar un maullido o una llamada de auxilio. Este ronroneo de solicitación desencadena en el humano un instinto paternal que permite a menudo al felino llegar a sus fines sin molestar a su dueño. De manera que sí, puede hacerlo. Modula su ronroneo con tal de lograr un fin determinado. Profe, yo quisiera saber cuál es el instrumento musical más antiguo del mundo. Hasta hace poco se desconocía la existencia de lo que ahora es considerado como el instrumento más antiguo del mundo. Es una flauta de hueso, encontrada en una cueva alemana que se cree que fue fabricada hace unos 35.000 años. La flauta fue reconstruida por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Tubinga, quienes encontraron 12 trozos de hueso de buitre dispersos en la cueva al sur de Alemania. Conjuntamente, las piezas componen un instrumento de 22 centímetros con 5 orificios y un extremo agujereado. Don Giovanni, yo quisiera saber por qué nos dan más ganas de orinar cuando hace frío. Ya sea durante el día o durante la noche, cuando hace frío sentimos la necesidad de orinar de forma más recurrente. Esto se debe a dos situaciones que ocurren en el organismo. La primera, que cuando hace frío los músculos se contraen y se tensan. Esa tensión también la tiene la vejiga, que es el órgano donde se almacena la orina. Al estar tensa, la vejiga no se expande, por lo que la capacidad de retener la orina se vuelve más reducida. Es decir, le cabe menos orina, por lo que sentimos la necesidad de orinar en cuanto tomamos un líquido. La otra razón es que el organismo desecha líquidos por dos vías, por la urinaria y por la transpiración. Si hace frío no sudamos, por lo tanto se acumula más líquido en la vejiga y orinamos a cada rato para eliminar ese exceso de líquidos en el cuerpo. Hola, profe Giovanni. Yo tengo una duda. Quisiera saber por qué los ticos le decimos chayotera a la firma. Una investigación realizada por el historiador costarricense Dionisio Cabal determinó que en el siglo XIX la caligrafía era especial. En ella se incluía como forma de elegancia que la firma de las personas, las cuales ejercían cargos públicos, llevara adornos con líneas entrelazadas. Entonces muchos funcionarios procuraban estampar una firma con adornos de todo tipo, surgidos en la caligrafía. Incluso varios exageraban en su intención. En diversos casos, estas líneas de la firma parecían tomar la forma que adoptan los quelitios del chayote, que son esa especie de ramitas delgadas que se enlazan y mezclan entre unas y otras en una mata de chayote. Debido a esta connotación, se le conoce popularmente como chayotera a la firma que estampamos los costarricenses.